¿Listos? Una torre de mariscos que nos transporta directito a la playa con una Bohemia Bison en mano. Y bueno, hoy súper feliz porque tenemos el privilegio de hacer una torre de mariscos espectacular con los mejores ingredientes del mar de México. Yo creo que la comida tiene un poder increíble que te puede transportar de un lugar a otro. La verdad que la torre de mariscos me recuerda estar en la playa, me recuerda ahí con los pies en la arena, cervecita fría en mano. Y hoy les quiero presentar esta Bohemia Bison, que es un espectáculo para el verano, para la playa, para el calorcito, para todos los mariscos, para los cítricos. Es un gran maridaje y por eso la escogimos para esta torre de mariscos. Con un aguachile, con un toquecito ahí medio japonés, pero va a estar delicioso. Bienvenidos. Aquí para el aguachile lo que tenemos que hacer es un poquito de aceite para nuestros chiles serranos y nuestras cebollas, sal y lo voy a meter a tapemar al horno. Lo vamos a usar pulpo. Lo voy a empezar a cortar delgadito. Mientras más delgadito, más rico. Camarón. Son unos camarones como pacotilla. Son súper frescos. Es el que normalmente se usa para el coctel de camarón. Los vamos a marinar con cítricos. Cada que le demos un trago a nuestra cerveza Bohemia Bison, cada que empezamos a comer, va a traer un balance perfecto. Tengo aquí unos callos, donde baja California. El camarón es de Nayarit. El pulpo es de Mérida. Le vamos a poner un poquito de atún de Baja California, de Ensenada. Pocas cosas tan mexicanas, tan espectaculares como todos nuestros productos de mar. Hay que tenerles mucho cuidado, hay que tratarlos bien y ser cuidadosos. Hay que tenerlos siempre frescos. Es súper importante. La verdad que la frescura de la torre de mariscos, la frescura de los ingredientes, la frescura de la cerveza por ser de trigo y cebada, es lo más importante de este plato. Y tengo este atún, que es aleta amarilla. Lo vamos a cortar en un rectángulo. De ahí vamos a sacar rebanadas delgaditas, pero que se pueda sentir la mordida. Las notas de catra del aguachile, que es muy cítrico, que va a tener un poquito de soya. Todo esto marida increíble con este festín de marisco mexicano. Y aquí, todos los aguachiles siempre a mí me encantan, con cebolla morada. Lo voy a cortar delgadito. Y lo único que vamos a hacer, ponerle un toquecito de limón. Un toquecito de sal, y va a estar perfecta. Y un pepino, una de las verduras más frescas que existen. Lo único que vamos a hacer es cortarlo a la mitad. Aquí lo único que hay que hacer es quitarle las semillitas. Y le voy a dar una pequeña pelada. Y vamos a aderezar todo esto. Y aquí ya tenemos todo nuestro serrano bien tatemado, la cebolla bien quemadito. Y también creo que esta torre de mariscos tiene un balance perfecto. Tienes la frescura más increíble del mar mexicano con el pulpo, el camarón, el callo y el atún. Luego esta salsa que vamos a hacer, que tiene todo otro perfil de sabores, que está temado, que es con un poquito de soya, que tiene mucho umami. Y al final del día lo que nos va a ayudar a redondear el plato completamente es nuestra bohemia base. Su frescura es una cerveza que ahorita antes de que se acabe el veranito, es una cerveza que está hecha para la playa, que está hecha para el verano. Vamos a sazonar todo y a terminar la salsita. A mí todo me gusta bien acidito para el agua chile. Agregarle un chorro de jugo de limón. También voy a usar una clementina. Y voy a usar un poquito de limón amarillo. Razón por la cual este matrimonio con la bohemia baisen es perfecto. Cortamos la clementina. Tiene muchísimo jugo. Limón amarillo. Además voy a agregar la soya, que esto le va a dar el umami. Y además va a ser este aguachile negro. Tengo un toquecito súper ligero de aceite de ajonjolí, porque es súper potente. Pero le va a dar otra capa de sabores. Vamos a licuar. Y la verdad es que lo que vamos a tener aquí es un oro líquido. Y aquí sí los vamos a sazonar un poquito, para que se vayan maridando con un chorrito de limón. Excepto al atún, porque cambia de color. Sal. Un chorrito de aceite de olio. Virgen extra, este aceite de olio es espectacular. Y un toquecito de pimienta, solo al pulpo. Al callo, a las verduritas. Y al camarón. Al atún, nada más que así. Primero, el camarón lo vamos a poner de base. No tiene que estar perfecto. Vamos con un toquecito de cebolla. Un poquito de cebolla no necesita muchísima. Es para darle un poquito de sabor, para darle textura crujiente. De ahí, yo me voy a ir con el pulpo. Imagínate esto en la playa. Tu bohemia va a irse en helada. Una camita de pepino. De nuevo, no necesita ser perfecto. Nos vamos a ir con el atún. Una capita más de cebolla. Y la mitad del pepino. Y vamos con mi parte favorita. La garra de león. Súper jugoso. Súper suavecito. Con un sabor bien potente al mar. Y ahora sí, una vez que ya esté compacto, viene el momento de la verdad. Mira nada más, qué espectáculo. Wow. Me encantó. Y aquí, voy a tomar uno de los dos oros líquidos que tengo. Y aquí, voy a tomar un poco de agua chile. Y viene la mejor para mí. Y la verdad que siempre que te tomes unas bohemia, cualquiera de sus variedades, para maridar con comida, yo recomiendo servirla en copa. Ahí. La espuma. Te des empanzonas y la dejas en el vaso. Pero además la copa te permite tener todos los sabores. Para tener una cata real de la cerveza. Y este momento es para disfrutarlo, caray. Tenemos todos los mariscos aquí. Vamos a revolver. Y aquí, la verdad es que una de las grandes bondades de cerveza bohemia, que tiene muchísimas variedades. Entonces, vamos a estar cocinando juntos. Diferentes sabores de diferentes cocinas. Vamos a ver la que sigue. Diferentes sabores de cerveza bohemia, que tiene una de las grandes bondades de cerveza, que tiene una de las grandes bondades de cerveza, que tiene una de las grandes bondades de cerveza, que tiene una de las grandes bondades de cerveza, que tiene una de las grandes bondades de cerveza, que tiene una de las grandes bondades de cerveza, que tiene una de las grandes bondades de cerveza, que tiene una de las grandes bondades de cerveza, que tiene una de las grandes bondades de cerveza, que tiene una de las grandes bondades de cerveza, que tiene una de las grandes bondades de cerveza, que tiene una de las grandes bondades de cerveza.